Padre e hijo acusados de matar a un hombre. La víctima fue encontrada sin vida en Villa Parque Sikiman. Los supuestos asesinos están detenidos como presuntos autores del crimen en ocasión de robo. En instantes, todos los detalles en Darteve Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen comienzo de semana. Un placer encontrarnos nuevamente en Darteve Noticias Edición Central. Hay más información para compartir junto a ustedes que están del otro lado y se los presentamos en los siguientes títulos. Mejora la salud de la nena atacada por un perro. La niña de dos años sigue internada en el Hospital de Niños. El ataque se produjo en su casa de barrio Colonia Lola. El perro mestizo la mordió en la cabeza. Rescataron a dos jóvenes en el Cerro La Ventana. Las mujeres de 27 y 32 años fueron encontradas con principio de hipotermia. Se había perdido mientras hacían trekking hacia la cima en un camino autoguiado. Un ciervo en el aeropuerto Córdoba. El animal fue visto en el predio del Ambrosio Tarabela desde la semana pasada, pero las imágenes comenzaron a visibilizarse a partir de hoy. Policía Ambiental analiza cómo capturarlo y sería trasladado hasta el tatucarreta. Eliminan el trámite de fe de vida. De esta manera los bancos ya no pedirán más el trámite a jubilados y pensionados. Hacer una compra con tarjeta o al usar la huella digital ya será válido como trámite de supervivencia. Tragedia en River. Murieron la madre y hermana de un jugador. Se trata de los familiares de Elías Gómez. Las mujeres facecieron en el acto al chocar contra un camión que giraba en U en la Ruta 9 de Buenos Aires. Miami a los pies de Messi. Se realizó la ceremonia oficial de presentación de Lionel Messi en el Inter de Miami. Más de 20.000 fanáticos estuvieron presentes en el estadio que organizó el show de bienvenida al Astro Rosarino. La ola de calor golpea a Europa, Estados Unidos y Asia. En algunos lugares se registran temperaturas máximas históricas por encima de los 45 grados y con sensación térmica que supera los 50 grados. Incendios y grandes tormentas acompañan a este calor intenso producto del cambio climático. Padre e hijo acusados de haber asesinado a un hombre en Villa Parque Sikiman. Por un lado, uno de los detenidos tiene 40 años, mientras que su hijo tiene 17 años. Ambos fueron aprehendidos como sospechosos del delito de homicidio en ocasión de robo. El mayor fue trasladado a Bower, mientras que su hijo derivado al complejo Esperanza. Por su parte, la víctima fue identificada como Oscar Alejandro Borgarello, un fletero de 57 años, quien fue encontrado sin vida en el interior de su casa y presentaba signos de haber sido golpeado. El caso está siendo investigado por el fiscal número 2 de Villa Carlos Paz, Ricardo Masucci. Una familia turista oriunda de Catamarca se intoxicó con monóxido de carbono en un hotel de barrio Nueva Córdoba. Los padres de 32 y 42 años se hospedaban junto a sus hijos de 13 y 9 años. Cuando regresaron a la habitación, los niños comenzaron a perder el conocimiento y a descomponerse. Ante la situación, pidieron auxilio a los empleados del lugar, que llamaron rápidamente a un servicio de emergencias. Por el momento se desconocen las causas que ocasionaron la descompensación, pero se sospecha del mal funcionamiento de un calefactor que estaba en la pieza del hotel. Mañana martes 18 de julio será un día de paro y movilización para la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica Seccional de Córdoba. Y el motivo de esta medida de fuerza es en el marco de la inflexibilidad de las empresas ante el reclamo por recomposición salarial. Mañana martes 18 se van a concentrar en la sede del gremio en calle Lima al 960 de Barrio General Paz y se movilizarán hasta la Cámara Industrial de Córdoba en Derqui 340 de Nueva Córdoba. Los metalúrgicos reclaman un 10% retroactivo al trimestre correspondiente a abril, mayo y junio, un 30% de incremento para el trimestre de julio a septiembre y un bono de 60 mil pesos. Se hizo esperar y finalmente llegó la primera nevada de la temporada de este invierno 2023 ha dejado rastros blancos en partes de las sierras de Córdoba, precisamente en la zona de Pampa de Achala, que durante las primeras horas de la madrugada de este lunes estuvieron recibiendo los primeros copitos de nieve. Se hizo rogar la nevada en las sierras de Córdoba, un fenómeno que se registró durante las primeras horas de la madrugada en la zona de Altas Cumbres. Y si bien los copos dejaron de caer durante la mañana del lunes, se prevé que el frío continuará en el territorio cordobés en medio de la alerta amarilla por temperaturas extremas por frío. Un invierno que ahora sí se hace sentir. El invierno pisa fuerte en la provincia de Córdoba y les voy anticipando que para mañana martes hay que buscar más abrigo, guantes, gorrito y por qué no una bufanda bien bien grande porque el martes puede llegar a ser uno de los días más fríos de esta semana con mínimas de entre 2, 3 grados y baja sensación térmica. De a poco regresa el sol pero hay riesgo de heladas en toda la provincia de Córdoba. Conocemos juntos cómo se viene el tiempo para las próximas 48 horas en Córdoba capital. Dicho todo esto y nos vamos a comer algo bien bien calentito, le ponemos punto final a la edición de Darteve Noticias. Siguen informados en dartevenoticias.com.ar y en nuestras redes sociales que también nos encuentran bajo el mismo nombre. Como siempre un placer que arranquen con todo esta nueva semana y gracias nuevamente por elegirnos.